¿Te enfrentarías a una T-Rex? No van a creer esto, pero encontré un dinosaurio en el jardín. Vamos a verlo. ¡Miren! En la mañana encontré algo oculto en la Tierra. Escarbé y vi que eran las costillas de un dinosaurio. Vamos a excavar un poco más para ver qué dinosaurio es. ¡Guau! ¡Es T-Rex! ¿Dónde estoy? ¡Son las huellas de la T-Rex! ¡Y hay que seguirlas! ¡Seguí las huellas hasta la mesa del jardín! ¡T-Rex estuvo aquí y ya comió! ¿Qué está pasando? ¡T-Rex se acerca! ¡Guau! ¡Qué increíble aventura tuve! Si te gustó este video, suscríbete. ¡Sigue conociendo la línea Jurassic World de Mater!